Con el transcurso de los años, la cultura laboral ha cambiado drásticamente. Antes el trabajador tenía que cumplir horarios rígidos, trabajaba únicamente en la sede de la organización, utilizaba computadores sólo en la oficina, se sometía a monitoreos continuos por parte de la empresa y asistía a reuniones laborales limitadas a encuentros físicos. Hoy en día, con el auge de las TIC, el trabajador en muchos casos ha obtenido horarios flexibles de acuerdo a las necesidades del cargo, trabaja desde cualquier lugar del mundo, posee dispositivos propios, es evaluado por resultados y participa en reuniones virtuales sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!